El gran dios Helios expulsa a Nix del cielo nocturno. Una épica batalla se desata dentro de la gran ciudad amurallada de Troya. Este conflicto legendario se ha cobrado infinidad de vidas y no ha dejado más que ruinas a su paso. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los dioses han intervenido. 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 Faltan tres mil favores. Los dioses han intervenido. 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 Los dioses han intervenido.